¿Qué onda? ¿Y qué onda con las pupusas? ¿Quién les va a pagar? La gran hartada Yo le pagué a la señora María Piga de casas, cacerote Que hay que ver las pupusas de 40 Que vivieron de casa y de toda mierda ¿Quién les va a pagar? A ese pendejo fue que le di el dinero Mira, cobrárselo